Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y antes de pasar a nuestro segundo sabor, tipo de cálculo DAX, que son las tablas calculadas, hagamos una breve parada para hablar de una característica en el lenguaje DAX, que son las variables. Vamos a verlo directamente desde nuestro modelo en Power BI. Y es que las variables, como su nombre lo indica, nos va a permitir almacenar en un nombre algún valor. La manera más fácil de entenderlo es la siguiente. Voy a crear una nueva columna y a continuación voy a poner algo básico, pero para que entendamos de lo que estamos hablando. Para crear una variable, de hecho, primero voy a denominar a esta columna introvariables. introvariables, para crear una variable, basta con poner la palabra var, var, var. Entonces ponemos var. Es importante que cuando digitemos estas tres letras, nos va a aparecer aquí el IntelliSense con las funciones de varianza, como var.p, var.s, var.x.p, etc. No es ninguna de estas funciones. Sencillamente pulsamos en la barra espaciadora, pues para luego poner lo que sería el nombre de la variable. El nombre debe iniciar, bien sea con un número o con una letra. No puede iniciar con caracteres especiales. Tampoco en el nombre de la variable podemos utilizar caracteres especiales, como slash, como unas llaves, como un asterisco. El único carácter especial corresponde a lo que es precisamente el guión bajo. Y tampoco podemos utilizar spas, con lo cual voy a escribir aquí mi primer valor numérico, que en este caso, pues, jugamos entre mayúsculas y minúsculas, pues para tener esa lectura adecuada de lo que corresponde al nombre de la variable. Voy a poner aquí igual y le asignamos el valor. Aquí podríamos, por ejemplo, poner el número 13. Shift, Enter. Esto no es camisa de fuerza, los saltos de línea. Sin embargo, por organización lo hacemos. Si yo quiero crear otra variable, repetimos el proceso. Escribimos var, barra espaciadora, le digo mi primer valor de texto, por ejemplo. Y vamos a poner aquí lo que sería lenguaje DAX, entre comillas dobles. Y de esta forma podemos seguir creando variables. Variables de fecha, por ejemplo, var, mi primer valor de fecha. Pues aquí podríamos apoyarnos de la función date, tal cual como lo es la función en Excel, que tiene tres parámetros. Primero indicamos un año, vamos a indicarle aquí 2023, un mes junio. Y vamos a indicarle aquí 28 y cierro paréntesis. Y así podríamos continuar con todas las variables que nosotros necesitemos. Sin embargo, hemos podido notar que en estas primeras tres variables lo que tenemos son valores escalares, es decir, un único valor. Un número, un texto, una fecha, uno solo. Sin embargo, en variables también podemos almacenar tablas. Eso lo veremos poco más adelante para los ejemplos, pero para que lo tengamos en cuenta. Y una vez nosotros hemos finalizado la creación de nuestras variables, vamos a poner la palabra return, que esto va a identificar que a continuación, pues, vamos a proyectar el resultado, que puede ser una operación entre variables, puede ser una variable en concreto, etc. Voy a poner aquí variable, mi segunda variable, mi segunda variable, le pongo aquí igual. Y voy a decirle aquí el número 5, por ejemplo. Y ahora pongo return, indicando, bueno, lo que quiero es lo siguiente, return, voy a poner mi primera variable, mi primer valor numérico, más mi segundo valor, por ejemplo. Mi segundo valor. Si yo ejecuto esto, por supuesto, me va a arrojar lo que corresponde al mismo valor en todas partes. Es decir, 18 en todas partes. Perfecto. Pero entonces las variables las podemos utilizar en nuestras columnas calculadas, nuestras medidas y cualquier tipo de cálculo DAX. Si yo me voy directamente a lo que es tipo de embalaje 2, tipo, bueno, si yo realmente aquí en la tabla SKU Productos me voy a ir a lo que sería la tabla Pedidos. Y en la tabla Pedidos sí que voy a seleccionar tipo embalaje 2, tipo embalaje 2, porque aquí lo primero que nosotros vamos a notar es que tenemos algunos elementos que se repiten. Entonces, concretamente, lef pedidos SKU aparece por aquí y también aparece un poco más adelante, lef pedidos SKU. Entonces, esos elementos que se repiten podemos ponerlo en una variable. Entonces, vamos a poner aquí var y lo primero es señalar un nombre de variable lo suficientemente descriptivo de tal manera que nos sirva de documentación. Por ejemplo, voy a poner aquí extracción de la primera letra. De esta forma, independientemente de si la persona conoce o no el lenguaje DAX, pues interpretará de que ese código que viene a continuación, eso es lo que está haciendo, extrayendo la primera letra. Entonces, lo ponemos aquí. Ahora ponemos el return, porque ya vendría la evaluación de todo esto y ya una vez creada la variable, podemos llamarla. Entonces, yo puedo borrar todo esto. Yo puedo borrar todo esto y le voy a decir aquí extracción de la primera letra. Voy a dar aquí algunos saltos de línea para una mayor lectura. Y acá abajo, pues también podemos decir extracción de la primera letra. Perfecto. Resulta que esto es un primer paso importante con las variables, porque a pesar de su nombre, las variables son constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros evaluamos, digamos, para una fila en particular, e imaginamos que estamos en la primera iteración, entonces tenemos aquí un contexto de fila que se genera en primer lugar. Vamos a ponerlo en color azul para seguir la tradición. Y en ese contexto de fila, pues, va a la primera línea y esa primera línea es LEF pedidos SKU. LEF pedidos SKU sería CB01 para esa iteración, con lo cual nuestra es C. Y esa C se almacena en este nombre. Pero, una vez ya evaluado lo que es la expresión para la variable, este valor queda almacenado en este nombre de variable como una constante. Es decir, que de la tercera línea en adelante no hay nada que podamos hacer para cambiar el valor almacenado. Por eso, a pesar de que las variables se llaman variables, de manera oficial en el lenguaje DAX, son realmente constantes, porque una vez evaluadas, pues, no se pueden modificar. Pero eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando continuamos, return, viene LEF, viene LOR, pues, extracción de la primera letra sencillamente excede este valor. Y luego, cuando le necesitamos nuevamente, excede este valor. Lo cual es mucho más rápido que tener el LEF aquí y el LEF aquí, dado que la ejecución de esos LEF, pues, cada uno requiere de un tiempo. Mientras que ya una vez calculado, pues, se ha ejecutado una única vez. Esto podría parecer una optimización muy pequeña. Sin embargo, podemos imaginar esto, imaginémoslo en una tabla que tenga 200 mil millones de filas, por ejemplo. Pues, ese pequeño ahorro, pues, va a ser significativo a esa escala. Bien, entonces, hemos visto que crear la creación de variables, por un primer lugar, indicar un nombre descriptivo, largo, pero que sea ilustrativo de lo que hace la expresión, es bueno por documentación. Lo cual, allí tenemos una primera ventaja. Lo segundo que hemos visto es que, si creamos variables para lo que corresponde elementos que se repiten, pues, vamos a optimizar nuestra expresión DAX. Sin embargo, tenemos más ventajas, porque hemos visto que esto es un problema, ¿no? En este problema, primero, extraemos la primera letra, con lo cual podemos seguir dividiendo lo que es el problema en pasos concretos. Voy a decirle aquí VAR, por ejemplo, y voy a decirle comprobación, comprobación de si la primera letra, la primera letra es L o V, y yo podría poner todo esto aquí, todo este IF. Bueno, realmente pongamos la prueba lógica, el OR. Podríamos poner esto, me lo voy a copiar, y vamos a ponerlo aquí. Y acá, en lugar del OR, pues, vamos a llamar lo que sería a comprobación de si la primera letra es L o V. Y claro, luego tenemos todo el desarrollo de nuestra expresión. Bueno, sin embargo, ese último paso va a ser una buena práctica también dejarlo en su propia variable. Voy a decirle aquí, asignación del tipo de embala. Igual. Y voy a poner lo que sería esto por acá, esto por acá, y en el return, sencillamente vamos a llamar a esa última variable. Voy a quitarle un poco de zoom para que podamos observar todo. Bien, y vamos a ponerlo por aquí. Perfecto. Entonces, si yo ejecuto esto, pues, vamos a llegar al mismo resultado. Pero, ¿qué ventaja tiene haber creado esta expresión? Que ahora es más larga, tiene más pasos, y se ve un poco más complejo. En realidad, si nos guiamos por los nombres de las variables, vamos a entender lo que se está haciendo. Esa es una primera gran ventaja que ya hemos mencionado. Documentación, mediante los nombres de las variables. Sin embargo, haberlo dividido de esta forma, estamos resolviendo problemas concretos, uno por uno. Es decir, estamos utilizando ese paradigma de dividir y vencerás. Pero, aparte de eso, si tenemos alguna duda, bueno, de repente la columna calculada no nos está arrojando el valor que esperamos, pues, queremos comprobar dónde está esa dificultad. Entonces, aquí podríamos decir, la extracción de la primera letra, se lo pongo aquí, ejecutamos, y podríamos ya ver directamente en la interfaz qué valor está arrojando, ¿no? Esa expresión, ese código en concreto. Voy a contraerlo un momento para dirigirnos concretamente aquí a la parte final. A la parte final. Aquí lo tenemos, tipo de embalaje, y vemos que es la letra C. Aquí ya podemos empezar a mirar, y bueno, tal vez detectaremos que está el problema o no. No detectamos que fue ahí. Bueno, podemos ir a la siguiente variable, podemos ponerla en el return, y una vez ejecutado, podremos observar el true o el false, y entrar a determinar si de repente allí está el problema. Dicho de otra forma, eso es una manera manual de hacer una especie de debugging, es decir, una auditoría de fórmulas, dado que de manera nativa no contamos con una herramienta de ese estilo, como si lo tiene Excel. Pero si no nos ayudamos nosotros mismos, pues nadie más lo va a hacer. Con lo cual, crearlo con variables, pues tenemos esa gran ventaja. Y vamos a poner aquí lo que sería ya nuestra última variable con la solución completa. Por estas características, es que recomendamos la implementación de variables cada vez que se pueda y en todos los lugares posibles. Decimos cada vez que se pueda, porque hay ciertos momentos donde implementar variables puede tener un efecto no deseado. Pero en general, vamos a utilizar variables. Entonces, para resumir las ventajas y consideraciones de las variables, en lo cual sabemos que son líneas de código que nos permiten utilizar el resultado de una expresión, bien sea escalar o de tipo tabla, en otras partes de la expresión DAX, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando creamos una variable, solo existe en la expresión y no se puede utilizar en otra. Es decir, nosotros creamos por aquí en nuestra columna extracción de la primera letra. En otra columna calculada, yo no puedo llamar esa variable porque es únicamente para esa columna calculada. Es únicamente para ese tipo de cálculo DAX. Entonces, solamente existe para el tiempo de vida de la expresión, del cálculo en particular. La palabra clave var introduce la definición de la variable, ¿no? Y el ritmo, pues define la expresión que se va a retornar. Facilita la lectura de las expresiones, por eso es recomendable como buena práctica. ¿Por qué facilita la lectura de la expresión? ¿Por qué? Mediante buenos nombres de variables, pues podemos ir dejando indicativos de lo que se está haciendo allí. Si distintas secciones de una expresión se repite, el uso de variables optimiza el cálculo en el motor DAX. Como hemos visto con LEF, ¿no? LEF se tiene que ejecutar dos veces, utilizando ese algoritmo interno que puede tomar cierto tiempo, lo cual sería por dos. En cambio, con una variable, solamente se ejecuta una vez y luego queda almacenado como constante. También, es importante tener presente que las variables hacen ver el código más grande, pero es más legible y sus aplicaciones tienen múltiples beneficios. Permite dividir problemas complejos en pequeñas tareas a resolver para conseguir un objetivo mayor. en este caso y como nosotros podremos observar aquí, vemos que una primera tarea fue, bueno, extracción de la primera letra con lo cual podemos concentrarnos en esa resolución en investigar cuál es la función que lo hace, sus parámetros y en fin, ¿no? Luego de eso nos concentramos en el siguiente objetivo. Una vez detectado eso, cómo compramos si es la letra L, si es la letra B y así continuamos. Divide y vencerás. Con lo cual, es un enfoque muy práctico porque en el lenguaje DAX nos encontraremos con bastante frecuencia con expresiones exigentes de varios pasos que tienen su nivel de complejidad. Así que estas son las variables que además podemos utilizar en cualquier tipo de cálculo DAX. Columnas calculadas, tablas calculadas, medidas, consultas, grupos calculados, filtros RLS, etcétera, etcétera. Gracias por ver el video.